en el video de hoy vamos a ver 9 herramientas o utensilios que podemos sustituir con nuestro telefono android antes de nada comentar dos cosas una es que si tu telefono es antiguo como el samsung galaxy primera generacion o cualquier dispositivo de esa epoca no podras seguir este video y en ese caso te recomiendo que le busques otra utilidad lo segundo que quiero comentar es que con las aplicaciones que vamos a ver en este video no vamos a convertir nuestro telefono en una herramienta perfecta pues siempre la herramienta original sera mas precisa que el telefono que no esta diseñado para eso especificamente si tienes un instrumento de cuerda como una guitarra violin etc puedes afinarlo con el telefono y esta aplicacion cuenta ademas con funciones como metronomo muy util si estas estudiando musica y bueno para mostrar como funciona la aplicacion yo no tengo un instrumento de cuerda para afinar pero si tengo este piano electronico que puede servir para chequear la aplicacion si quieres saber la intensidad de la luz de una lampara o de cualquier objeto que emite luz podemos medirlo con un luxometro o con esta aplicacion que utiliza un sensor que llevan en la parte delantera casi todos los telefonos al lado de la camara frontal y este sensor capta la luz puede medir en distintas magnitudes y ademas nos permite calibrar el sensor de tal manera que si tenemos una fuente de luz la cual conocemos exactamente su intensidad podemos introducir el valor real y asi corregir posibles fallos en la medicion si no tienes un sonometro y quieres tener una medicion aproximada de un sonido o ruido de la musica puedes usar esta aplicacion sonometro al igual que el luxometro podemos calibrarla si tenemos una fuente de sonido y sabemos exactamente los decibelios que emite para corregir aqui los valores sumando o restando decibelios si vas a hacer un agujero en la pared y no dispones de un detector de metales puedes verificar si existen metales con esta aplicacion y antes debemos calibrarla tal y como muestra el dibujo haciendo un numero 8 en el aire cuando ya este calibrada debemos averiguar donde esta el sensor exactamente del telefono pues puede variar de un telefono a otro en el caso de metales como el cobre no nos va a detectar tan bien como el hierro y debemos acercar mucho el cobre para que lo detecte y todo lo contrario ocurre con un iman que lo detecta a mas de 20 cm evidentemente si comparamos la sensibilidad del telefono detectando metales con una herramienta profesional esta claro que siempre sera mas sensible el detector profesional para saber el porcentaje de inclinacion de una rampa puedes usar esta aplicacion inclinometro que nos va a decir rapidamente el porcentaje de inclinacion tambien funciona como un nivel de burbuja mostrando los grados de inclinacion si queremos medir el desnivel en una superficie mas grande podemos ayudarnos de un liston de madera y digo de madera porque si lo usamos de hierro puede interferir en las medidas asi que ayudandonos de una madera totalmente recta podemos medir con bastante precision las camaras de la gran mayoria de los telefonos android son sensibles a la luz infrarroja que el ojo no ve asi en caso de mal funcionamiento del mando de control remoto podemos verificar si emite luz infrarroja y asi testear posibles problemas en caso de que los haya para la siguiente aplicacion vamos a activar la ubicacion y esta aplicacion nos va a venir muy bien para localizar satelites de telecomunicaciones como vemos funciona incluso bajo techo pues se utiliza los sensores del telefono como el giroscopio junto con la ubicacion y como ya digo nos viene bien si vamos a poner una antena parabólica y queremos saber si la señal del satelite esta obstaculizada por algun edificio y tener una ubicacion aproximada de donde esta el satelite esta aplicacion aporta datos como el azimut y la elevacion que son datos fundamentales para orientar una antena sin medidor de campo la siguiente herramienta es un microscopio y no vamos a necesitar instalar una aplicacion sino que simplemente vamos a añadir una lente a la camara del telefono esta lente la podemos encontrar en un lector de cds o dvds asi que si tenemos algun lector viejo le extraemos la lente que esta en el cabezal de lectura de disco la debemos fijar a un gancho del pelo o cualquier trozo de metal que se pueda doblar sin partirse podemos hacer la forma redonda de la lente ayudandonos de un destornillador encajamos la lente dentro del hueco que le hemos hecho y solo nos queda situarla con cinta adhesiva en el centro del cristal de la camara al no necesitar instalar aplicaciones podemos usar telefonos antiguos pues no requiere de una version de android actual la ultima herramienta es el metro y es que podemos medir con bastante exactitud objetos con el telefono y debemos mantener el telefono dentro de las medidas del objeto que vayamos a medir sin exceder los bordes como ya digo nos va a dar mediciones en ocasiones bastante precisas casi exactas pero en algunas ocasiones puede variar un poco de las medidas originales bueno pues estas han sido las 9 herramientas deja en los comentarios cual es la que te ha gustado mas a mi la que mas me ha gustado por la precision que tiene ha sido el afinador de instrumentos musicales que practicamente no falla ni una y bueno yo me despido aqui nos vemos en otro video y